¿Qué pasa con el equipo? 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 Gracias a Dios le dimos los tres puntos a nuestro equipo y necesitamos seguir metiéndolos. ¿Vos motivados ya esta semana? Sí, gracias a Dios ya con todos mis compañeros de nuevo seguir metiendo, seguir trabajando fuerte. Sí, gracias a Dios voy a seguir luchando por mis sueños y voy a seguir metiendo. No quiero romper la red porque no queda de otra, ahorita tenemos que ir a remicheros y primero Dios, tenemos que traer los tres puntos. Gracias por el apoyo que nos dan. Siempre están con nosotros, en las buenas y en las malas. Y gracias al público de Catacisco. Ya echándole ganas al entreno, dando lo mejor de nosotros en el entrenamiento, para ir a sacar un buen resultado a Jalapa, para traernos otros tres puntos a casa. ¿Y Ron y tú también ahorita ya están pensando en el rival? Sí, ya estamos pensando en eso porque no es un equipo fácil tampoco. Tenemos que ir a darle con todo. ¿Están preparados para sacar el resultado de fuera de la cancha? Sí, ya estamos preparados. Hemos estado trabajando duro en estos entrenamientos para estar preparados para todo. ¿Qué le podrías decir a tus compañeros para no tener los motivados? Nada, que siempre hay que tener los pies sobre la tierra, echarle ganas a los entrenamientos y a dar lo mejor de nosotros dentro de la cancha. A la piscina que los recibió de la bonita manera. Darles las gracias por el apoyo que nos dan, porque están en las buenas y en las malas. Y agradecerles. Sí, desde ya arrancamos la semana positivos, concentrados en el siguiente partido que es contra Jalapa. Estamos motivados por haber sacado los tres puntos que no nos vamos a ir a tirar a defender. Y concentradísimos en lo que más nos toca. Sí, independientemente sea el partido sábado o domingo, nosotros para eso nos preparamos durante la semana. Hemos trabajado duro para prepararnos y sacar un buen resultado y es lo que la afición quiere y también lo que nosotros queremos. ¿Los objetivos siempre están en el primer lugar? Sí, eso es lo que nuestro objetivo, clasificar como primer lugar. Y pues ir avanzando en la siguiente ronda para poder llegar a semifinales, para poder pelear medio boleto a la segunda división. ¿Qué es lo que ha dicho en el segundo grupo? No, creo que los miramos muy motivados, muy concentrados en lo que estamos haciendo, alegres todos por el resultado que fuimos a sacar. Y pues, nada, seguir luchando porque esto va a buenas conmigo. No, que muchas gracias, que nos sigan apoyando, que no nos dejen tirados, que siempre vamos a dar todo lo mejor de nosotros. Y que nosotros siempre vamos a entregar nuestro compromiso al 100. ¡Gracias!